Música Otro Un carpita Doble, doble Mando un suscriptor Y un amigo Gracias Mariano Por las calcos Sigan calquitos de amigos de pesca quedaron re buenas acá y gracias a todos los que se están suscribiendo hola amigos y amigas hoy vinimos a una recorridita se secó todo acá también me parece pero bueno, ahí estuve hablando con un amigo y me dijo que venga para acá que me traiga una pateja mira, acá hay una coquita de peludo que traiga una pateja porque andaba en carpa así que voy a ver si puedo patejear alguna carpita y bueno, no hay mucha buena experiencia con las patejas que les voy a dejar, les dejo una foto si se puede, cuando me clave la pateja en la pierna y vamos allá impresionante como se secó todo esto era todo agua antes todo agua era acá pescábamos unos taruchones ahora también les voy a dejar otro video por ahí arriba para que vean lo que era de agua esta laguna pero no quedó nada de nada después de tanto encontramos el agua caminé un montón caminé venimos de allá el monte ese que se ve ahí venimos costeando toda la laguna pasando por el medio ahora vamos a ver si se veía algo acá me parece que es repugado todavía no llegué ya se siente el regalo de pescados muertos es impresionante el olor que hay así que no sé si va a ver que no le miento amigo si no había carpas grandes mirá lo que es esto mirá lo que es esto mirá lo que es esto mirá, grandísimo mirá pedazo de carpas un bagre ahí un bagre hermoso toda la costa todo, todo igual está está secando todo pero un poco de carnada porque esto se sabe que no está no crees peludeño también metenme al agua y les quiero mostrar esta carucha mirá hermoso mirá lo que es esta carpa miren lo que es esta carpa se ve querida se ve se tapó ven acá ven acá vamos 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 como carpita vamos carpa que se doble 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 Ahí viene, ahí viene A ver si lo podemos sacar ahora Qué pedazo de carpa Se te quito, se te quito Se fue Casi Vamos a seguir haciéndonos Un estirito más A ver qué pasa stamano ocere Hoy no 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 ¡Suscríbete! 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 Solo queda volver y... ¡Uah! Acá hay corriente bueno amigos, eso fue el videíto de hoy ojalá le haya gustado ¡Oh! ¡Ahora falta volver! Está todo re lejos Fue muy lindo hasta que perdí Hasta que perdí la pata del río Y quebré la otra Pero bueno, así lo puse este Del pescador Una gana con unas guancitas Mirá acá la parte de la película cuando Cuando la anaconda viene de atrás Y come el personaje principal No, el principal no porque se termina la película Cuando come la víctima Y arranca todo Está crecidita la laguna Nunca la había visto con este caudal de agua